Noticias pocas, pero consistentes y que hay que hablar de esto porque definitivamente están pasando bastantes cosas con lo que respecta a el ramo de Asia. Resulta, y ya te habíamos comentado, tenemos nuestros tres temas obviamente, pero pues vas a encontrar información que la estamos haciendo pues actualizada. Nos tardamos en sacar un video porque no había habido las suficientes noticias y de cierto modo pues eso es lo que ha pasado, nos ha costado trabajo que se esté moviendo el medio del espectáculo. Pero bueno, aquí te traemos de lo que va y de lo que va a tratar. Resulta que una youtuber está revelando cómo es que Han Seong-hi fue tratada por su mamá antes de que debutara. Recordemos que la mamá de Han Seong-hi lo que hizo fue pedir préstamos a través de una cuenta de ella, debe dinero y entonces esta So-hi lo que dijo, no, yo no voy a pagar las deudas que tiene mi mamá, a ver cómo le hace. Y entonces sale esta youtuber que pues expone este youtuber Lee Jin-ho y reveló detalles sorprendentes sobre la madre de la actriz, la señora Shin. Recientemente su madre pues debutó una vez más con su escandalito y con su deuda. O sea, todo este escándalo le rebotó en la cara a la pobre de Han Seong-hi. Y bueno, las noticias de YTBC dijeron que el caso pues fue que se hizo una demanda a través de la policía de Banjabae y que pues la madre de esta famosa mujer que era celebrita la habían demandado profraude por 85 millones de won que vendían 170 mil 489.74 dólares. Por lo tanto, el reportero de entretenimiento reveló quién era la estrella. La madre, la señora Shin, pidió dinero y usando la cuenta de su hija. Así nada más y nada menos. Y fue cuando la creó porque esta niña era en ese entonces menor de edad. Seguido a esto, Lee Ji-ho o Jin-ho expresó otra bomba. Y era el pasado de la estrella. Caras vemos, cuestiones por detrás no sabemos. En el video de YouTube que se publicó el 7 de marzo, el reportero de entretenimiento trabajaba a muchacha 12 horas y esto en un bar para pagar las deudas de su madre antes de que ella de cierto modo fuera famosa. Imagínate, sonaría a una historia de K-drama para que veas que a veces esos reflejos en los K-dramas suelen pasar en la vida real en Corea. Y no solo en Corea, en todo el lado del mundo, pero casi siempre estos reflejos los vemos en dramas coreanos. El youtuber Lee Ji-ho detalló que Han So-hi, pues, estaría, ¿no? A las 6 de la tarde entraba a su trabajo y terminaba a las 6 de la mañana. Fíjense el horario. Trabajaba 6 días a la semana, explicando que ella usaba el dinero que le daban, lo ahorraba, para pagar la deuda de su mamá. Híjole, esa no es vida. También agregó que la deuda de la madre de Han So-hi en ese entonces era de 20 millones de won, 16 mil 200 dólares. Está canijo, ¿eh? Muy canijo. Debido a esta relación que tuvieron ella y su madre, el mundo de los casados, que es un programa, yo creo, La actriz vivió con su abuela, quien, pues, la amaba cuando tenía 5 años. A veces los padres definitivamente no se hacen cargo de los hijos y nomás les crían problemas. Eso está feo, ¿eh? Lee Ji-ho hasta señaló que la chica de 27 años, surcoreana, pues, ella amaba a su abuela cuando ella publicó una foto en las redes sociales llamándola a su todo. Pues, sí, si a la mamá nada más le estaba creando problemas, pues, con el apoyo con el que sentiera con la abuela. Y era obvio. Ahora bien, seguido a la controversia involucrada con la estrella de abismo, que es la que, el key drama que hizo, su agencia, Nueve Ato Entertainment, respondió a estos asuntos con respecto a las deudas de su madre. En una declaración oficial obtenida por un medio coreano, la agencia confirmó que la madre de Han Sung-hee había pedido dinero prestado usando esta cuenta de banco bajo el nombre de la actriz. Y, pues, la actriz no supo que su mamá había hecho eso. Bueno, más aún, Nueve Ato Entertainment también dijo y apuntó que la actriz no tenía nada que ver con lo que hizo su mamá. Pues, no. Sobre todo con dinero prestado. Digo, si ella está trabajando, este, no tendría caso que ya a través de una cuenta que la abrió su mamá cuando era menor de edad, tuviera un dinero prestado. Es una realidad también. Y, bueno, se está llevando a cabo un juicio civil. Lo que dijo y dictaminó la corte del distrito de Ulsan, y esto fue el 8 de abril del 2021, declara que no hay evidencia recabada sobre que la actriz Han Sung-hee tuviera un involucramiento en la deuda de su mamá. Encima de eso, la agencia de Han Sung-hee mencionó que no tiene planes de tomar la responsabilidad de esta deuda. Y haría bien. La actriz haría su debut en el 2017, después de un papel que hizo de actriz de soporte que se llama Mundos Reunidos. Y en el mismo año apareció en su papel principal, junto con Yang-hee In, en un drama llamado Dinero de Flor o La Flor del Dinero. Por lo tanto, pues, ella ganó atención pública cuando ella protagonizó a Seo Da-kyun en el mundo en que estamos casados. O sea, este es otro drama. Tiene muchos proyectos esta actriz para este año, incluyendo que va a sacar una canción como parte del soundtrack con Park Hyun-shik y sobre todo con el drama también que está por venir con Park Seo-john. Entonces, pues, no tiene que pagar las deudas de su mamá ni por nada del mundo. Eso es así y de facto. Tenemos también que vamos hacia la política, porque también es importante la política coreana. Y tenemos a este señor coreano, que es un candidato conservador, Jong Suk-jol, seleccionado como el próximo presidente de Corea del Sur. El Partido Demócrata y el candidato presidencial, Lee Jae-myung, admitió su derrota y le concedió la elección dejándolo al partido opositor que vendría siendo el poder de la gente. El candidato Jong Suk-jol se puede convertir en el siguiente presidente de Corea del Sur. ¿Quién sabe cómo les vaya, verdad? Porque no hay muy buenos comentarios por ahí de este señor en TikTok. Tendríamos uno que estar en Corea para saber realmente este señor de qué pie cojea. El candidato Lee Jae-myung felicitó a Jong Suk-jol y le dijo, felicidades y te pido que estés en una era en tu presidencia que haya unidad y armonía. El candidato Lee dijo a la oficina de Yehudyo el 10 dice, lo hice lo mejor pero no tenía muchas expectativas. Quiero disculparme a mucha gente que dejó su vida entera detrás y que estuvo con nosotros por la campaña que se hizo para el país. a nuestros ex-capitanes, voluntarios y camaradas y los que apoyaron que sudaron día y noche y continúa diciendo, todo esto es porque pues no fue lo suficientemente apto. No es su derrota ni la derrota del Partido Democrático. Toda la responsabilidad va sobre mí. Y agregó, creo en nuestra gente que nuestra gente es genial. Todo mundo mostró un alto sentido de democracia con altos votos que resultaron en medio de esta crisis del virus loco. Recordemos que los contagios en Corea siguen al por mayor con el virus loco. Espero que nos podamos sobreponer al virus loco así como tan pronto sea posible y regresar a nuestra vida diaria. John Suk Choll es un conservador y durante su campaña presidencial él declaró que va a tener cuestiones más rígidas con lo que respecta a China y va a tener cercanía en relación con nuestro país vecino de arriba. Pues sí, ellos siempre han estado a las órdenes de nuestro país vecino de arriba. de arriba a decir verdad que el régimen previo y también lanzar alzaron las cejas cuando él declaró que él será un pre emperativo con lo que respecta a una huelga en Corea del Norte. Si ellos muestran cualquier símbolo de un ataque inmediato pues va a tomar cartas en el asunto. John fue un fiscal antes de convertirse en político y tuvo un rol mayor ahora sí que mandando al bote a la antigua presidenta Park Hyun-hee y fíjense nada más por abuso de poder también sirvió como fiscal general de Corea del Sur del 2019 al 21 bajo la presidencia de Moon Jae-in con esto John va a reemplazar al presidente Moon Jae-in después de que termine la presidencia para el mes de mayo así están las cosas allá con las politiquerías pero te traemos más chismecito sabroso con lo de Chris Wu y su inventada Dumencio la cosa sigue no se ha parado resulta que hay un otro audio de Dumencio diciendo estaba tratando de espantar a Chris Wu es otra de las grabaciones de la inventada de la influencia inventada habíamos dicho que las amiguitas que yo creo que ya no son sus amigas y eso fue el programa pasado sacaron un en vivo para ponerle su tortota a Dumencio de que pues todo fue articulado para obviamente darle la torre a la carrera de Chris Wu ella obtener favores e impulsarse más que como influencer para tener una carrera o sea que pasó por encima de Chris Wu y bueno Liu Mei Li y Li En lanzaron una segunda grabación en Quai que es DMZ y habla Liu sobre todo el asunto que fue un juego y que pues no hay evidencia reciente y pusimos un cachito de la de la conversación que no se entiende mucho porque pues está en chino obviamente y los subtítulos pues no los puedo leer luego recordamos que en esta grabación ella decía que nada más estaba asustando a Chris Wu ella analizó la situación y presumió que Wu podía jugar con ella si ella este lo forzaba a él de acorralarlo y concluyó dijo que tomaría algo que fuera para su beneficio propio y para ellas porque él no iba a ganar y ella lo iba a exponer eso es lo que dice la grabación Li entonces lo que hizo mientras estaba haciendo el en vivo fue advertir a los que la veían para que vieran que más había dicho la cosa es que DMZ que es esta Domain Shum pues lo que les dijo fue que le advertía a todo mundo que escucharan esta primera grabación de ella de nuevo y también mencionó que el audio es del mes de julio del 12 la policía anunció que la madre de Wu le había transferido 500 mil yuan a Domain Shum en una cuenta el 11 de julio porque ella era una estafadora chanclas y bueno el contexto pues lo pueden encontrar obviamente en Weibo donde se mencionó en esto y hubo un escritor fantasma denominado Shu que contactó a DMZ en el 13 y DMZ publicó blogs escritos por Shu desde el mes de julio del 16 de acuerdo con la publicación del diario de Beijing Jouth los blogs contienen contenido de ficción que están proporcionados por Domain Shum pero que sean de ficción hay que decir que aquí pues ella incurrió en un delito que a lo mejor el cuate ni era lo que pintó que era porque la la policía hasta ahorita no ha entregado las averiguaciones si es que realmente cometió Chris un delito nomás lo retiraron de la industria y ahora vienen las amigas a las supuestas amigas a darle la torre a Domain Shum después de que Domain Shum comenzara a hacer este streaming en Doujin que vendría siendo el TikTok de allá apuró a todo el mundo que no creyeran en cualquier rumor y que esperaran por los resultados que salieran después ella dijo que los que han hecho malas cosas tienen que soportar las consecuencias y dice no tengo intenciones de perdonar a todo mundo durante este streaming pues algunas personas fueron en su lugar a la policía en lugar de estar hablando por internet y si aquí se ve a la a la influencer pues hablando y pues si se ve que que así muy inocente no no es y aparte de todo sabemos que allá hacen este tipo de cuestiones para salir a la fama y eso es lo malo que cuando denuncian abusos que realmente sucedieron por culpa de estas a veces no les creen y empiezan con la actitud de que el mundo machista de que mi cuerpo mi decisión ni que chalala en la manga del muerto cuando tampoco vemos el otro lado de la moneda y si salieron las amigas a decir la verdad o están pagadas o realmente no sucedió nada y por eso tienen esas grabaciones y bueno durante su streaming ella quería que cierta clase de personas fueran a la policía en lugar de estar hablando en línea además ella mencionó que había comentarios haters en el streaming y dijeron que son aburridas y anunciaron que ellas van a hacer streaming cada noche una respuesta directa hacia Lee y Liu Mei Lee en esta transmisión la grabación estaba puesta una y otra vez durante el en vivo y esto fue a través de la plataforma de Weibo y tenía más de 200 mil visitas aquí está que estas son las las amiguitas de esas amigas para que quieres enemigas esa es la verdad actualmente las vistas con el tag Dumen Shoe la grabación tiene 6.3 millones por lo tanto pues ha estado subiendo este nivel y hasta ahorita lleva de este 6.3 millones pero le bajaron a 3.1 punto millones se quitaron viewers pues sí es que no les conviene en China que se vaya haciendo un escandalazo y que obviamente todo esto fuera nada más para que esta muchacha tuviera fama y ya parece que el gobierno va a decir ay perdona Chris Wu nos equivocamos además Li en Illumei Li las cuentas de The Eugene las prohibieron 15 días después de lanzar la primera grabación de la inventada Dumen Shoe con quien andara Dumen Shoe para que esto haya tomado efecto isofacto de verdad cuando unas influencers andan con alto pedorraje por decirlo menos las otras debieron haber tenido su cuenta fueron una horda de bots que les bajaron la cuenta porque no lo dudo que esta muchachita ande con alguien picudito de allá que razón había para lanzar una conversación si es que fuera falsa o editada donde le descubrieran la mentirota y otra quien les pidió que sacaran esto o porque arriesgarse está muy interesante lo que está sucediendo y nos vamos a pasar a don topacio que don topacio pues sigue dando de que hablar se habla también de pues que se pueda pues es ya su último disco y hasta ahí se acabó tequería top lo que hace es hablar de su regreso y que bueno puede hacer el que sea desde hace mucho tiempo él se abrió sobre su futuro y el regreso como el grupo pues es que todo mundo está esperando a Big Bang aunque sean cuatro esa es la verdad y bueno recientemente él se sentó por una entrevista donde habló sobre su pasado su futuro sus actividades en solitario y más en las más recientes noticias top se anunció que ya no estaba dentro de JG Entertainment y se confirmó que Big Bang regresaba después de cuatro años y las VIP ya se están acomodando el sombrero para recibir al grupo en una entrevista del pasado que hizo otra vez con la revista Prestige top se abrió sobre ese pasado especialmente que estuvo sufriendo de problemas de salud mental siendo una celebridad y si les vino muy bien un descanso para bajarse de la de la nube porque también es muy peligroso perder el foco de esa manera van a ser cuatro miembros obviamente top habló sobre su regreso y dijo sobre su futuro el regreso del grupo y bueno siempre ha estado orgulloso de ser miembro de Big Bang pero en años pasados pues ya cumplieron 16 años como músicos y se empezaron a preguntar si era ya el final para ellos como grupo pues recordemos que los grupos allá son pocos los longevos vuelvo a remitirme a Xinhua los demás úsese y tírese esa es la verdad y comentó que era ya demasiado viejo no si ya está sencilla de ruedas top llégale resulta que dijo desde un principio compartí con mis fans de que estoy muy orgulloso de que soy top de Big Bang pero en los años que han pasado empecé a pensar que tal vez era el final y que ya no iba a ser top por un rato Big Bang es un artista ídolo y es un grupo ídolo pero ya estoy demasiado viejo y todo el mundo ya está demasiado viejo Big Bang tuvo un receso de cinco años y más el escandalazo de ese Hungrí pues eso hizo que acabaran como cuatro miembros también hicieron sus servicios militares crecieron ya por su lado ya no con Big Bang y bueno ya son muy diferentes y recordemos que Taiyang se casó cada quien está agarrando su patín y es válido y pues él quiere hacer música que se alinee a sus gustos y también para Big Bang y para top hay prioridades musicales y ya no son las mismas y lo que está buscando es que él tenga ya una identidad ya no como miembro de y crear su propio rollo dice voy a ser súper honesto con los fans dice yo no quiero decir que este será mi último regreso como Big Bang pero francamente ya ha pasado mucho tiempo desde que regresé con el nombre de top de Big Bang en estos cinco años nuestros gustos musicales y actividades probablemente ya difieren mucho y la música de Big Bang pues si está suave pero pues a lo mejor ya no le llama la atención y la música de top es diferente cuando estoy en el escenario en mi vida quiero despertar fresco y con nuevos retos con estímulos y transiciones entonces yo les digo ya están un pasito de Big Bang fue y se llamaba y esto pudiera ya apuntar de ser lo último y por lo tanto dice que puede haber una reunión en el futuro y dice que ama a los integrantes de su grupo y tiene que ser o sea bien que mal pues estuvieron juntos algún tiempo las cosas que en su ungrilla no resultaron y si cinco años parece poquito de descanso pero en cinco años cambian muchas cosas y no siempre va a ser lo mismo también se abrió top sobre su intento de suicidio y fíjense casi siempre la industria presiona a tal grado que no se sienten contentos con nada empiezan a ser más infelices y esto los lleva a tomar decisiones erróneas y que otra cosa te puedo decir y esto viene en la misma revista de prestige dice desde que era joven he sufrido de depresión pero he visto cosas hermosas especialmente el arte me siento relajado me siento este pues vivo dicen así para estar triste fíjense que triste que tengan esa concepción de de ellos y dice y he estado extrasensitivo comparado con los otros chicos desde que era joven y pues si depende de una familia de artistas y los artistas generalmente tienen una sensibilidad a flor de piel lo sabía y lo sentía y pasé mucho tiempo y más con más esfuerzo para sobreponerme y entonces pasé el tiempo con el arte si eso lo lo relajaba pues bienvenido ¿no? lo malo es que también se interpuso la yerbita feliz y yo creo que para bajar su ansiedad su estado mental y es una puerta falsa porque eso no te arregla te pone peor y te da entrada crearlo así para cosas más fuertes hasta el momento que meten tanto al pie que ya no pueden salir de ese atascadero también habló de un periodo muy oscuro en su vida y ha cambiado su vida para siempre en el 2017 top pues sabemos y lo reportamos aquí que andaba con la yerbita feliz y Corea es muy estricto con eso dice esta es la primera vez que he hablado de esto públicamente pero traté de morirme suicidándome hace 5 años y me di cuenta después que iba a doler mucho y serían recuerdos muy dolorosos sobre todo a la gente que le di a mi alrededor mi familia y mis fans que están allá afuera pues que bueno que recapacito actualmente estaba siendo muy serio en detenerme en hacer música y parar en el ser músico durante esos malos momentos los momentos más duros y bueno mi motivación al mismo tiempo fue mantenerme haciendo lo que era la música dice escribí más de 100 canciones en los 5 años y esa ha sido mi motivación que quiero llenar como si estuviera en un arcón con mi trabajo y ha sido mi pasión me he dado cuenta que precioso es pagar de vuelta lo que he recibido y sentir que he renacido si es que les digo en muchas de las ocasiones uno ve una cosa lo que es lo que te ponen las empresas para que tú creas que están felices buena onda y que todo está corriendo de maravilla cuando no cuando desgraciadamente llevan la verdad una tristeza por dentro unas depresiones cañonas y que han pasado por mucho y también habló de esto interesante que quiere cambiar el sistema del k-pop y hacer que haya artistas más reales lo está diciendo alguien dentro de la industria coreana lo cual quiere decir que top sabe que hay mucha falsedad adentro y que las fans creen que eso que ven es real y no es una verdadera personalidad es un guión están preparados para eso para tener un buen guión y que se crean que son amables y que son así cuando de verdad hay veces que gozan de mal carácter y bueno que más dijo sobre esto dice dice que él afortunadamente pasó menos de un año siendo estudiante antes de debutar fue un poco tiempo pero después vi a otros estudiantes y los chicos y chicas estaban sometidos a un sistema muy duro fue lo que dijo top también lo que yo hacía era estudiar y me di cuenta que había otros estudiantes que hacían que se comportaran como robots ellos deberían ser populares deberían ser grandes pero en su corazón y en sus maneras yo no podía ver qué tan aislados estaban y se sentían solitarios top también mencionó que tenía tantos deseos de cambiar el sistema y establecer un nuevo tipo de kpop se hace su empresa en una de esas la gente que reclute puede hacer estos cambios sobre todo hacer una nueva compañía de grabación dice no quiero hacer un hacedor de robots quiero hacer artistas reales ayudar a artistas reales estoy positivo para hacer grupos que sean completamente diferentes a Big Bang en el futuro ya va visionario don topacio después expandió esta idea algo más comprensivo que tengan su salud mental y que tengan reconocimiento que se les reconozca de que también la gente joven parece padece de síntomas depresivos y quiere comenzar diferentes tipos de actividades para proporcionar cuestiones positivas mensajes que sean de esperanza para la gente joven y estas generaciones que están allá afuera y que obviamente desean una carrera artística muy interesante top habló mucho y habló contundentemente y bueno como última nota te traigo en que anda Bae Susi que ustedes saben que pues ella también estuvo en un grupo ídolo hoy en día se dedica más a ser actriz y resulta de que ella estará en una nueva serie para la plataforma de la grandota N roja como protagónica basada en un webtoon que se llama la chica de las escaleras de abajo de acuerdo con los reportes este día se dice que Susi se le ofreció el protagónico de una serie original de la N grandota roja basada en un popular webtoon de estas caricaturas por internet se llama la chica que vive en las escaleras de abajo conocida como Lee Do Na dice la historia de un estudiante de colegio de primer año Lee Won Young quien comparte una casa con una chica llamada Lee Do Na una ex ídolo de k-pop los medios de comunicación reportan que este popular webtoon esta serie de webtoon perdón va a tener un remake en un drama pues todo mundo se está preguntando quién más va a estar en el elenco y quién va a ser la ex ídolo de k-pop Lee Do Na pues parece que Susi va a interpretar este personaje la ex ídolo de k-pop quien decide retirarse de la industria para regresar a la escuela y ella acaba de terminar una película que acaba de grabar llamada Co-Punk Play que es original de las series de Anna que pues según se puede estrenar este año pues habría que ver este webtoon va a estar dirigido por Lee Jung-Hyo de Crash Landing Noong-Yu y romance is a bonus book y aquí está la imagen con lo que respecta al webtoon y la monita si le da parecido a Susi entonces pues habría que ver pero Susi ha estado haciendo buenas cosas desde Vagabond que se las recomendé ha venido haciendo cosas interesantes y bueno hasta aquí te dejo este programa de H1 Canal Oriente Noticiario gracias por inscribirte por darle click a la campanita por dejarme en tu caja en la caja de los comentarios que te parece dale me gusta 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 para que esta información se vaya distribuyendo y que sepan que hay un canal que habla suficientemente de todo lo que vendría siendo en Asia en español con una visión occidental por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye gracias